Tenemos a Lourdes y tenemos a Francisco, habladme de vosotros. Pues nada, venimos de Ricote. De Ricote. Y esperamos pasar una buena tarde aquí con todos vosotros. ¿Sois familia, pareja, hermano? Somos familia, mi cuñada. Ah, es tu cuñada. Sí, sí, sí. Es tu cuñada. ¿Y el cuñadismo de dónde procede? Su hermana es mi mujer. Ah, tu mujer es la hermana de Lourdes, vale. Bueno, pues, oye, vaya, no sé cómo será tu mujer, pero tu cuñada es guapísima. Pues ella igual, la mujer igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. Madre mía, ¿eh? Qué suerte tener ahí... Yo también tengo la suerte de tener una mujer muy guapa y mis cuñadas también son muy guapas. O sea que... Tienen mucho peligro, ¿eh? Tú tienes un perrico ahí. Tengo un perro que es precioso. Bueno, eso, pues con eso tienes ya más que suficiente. ¿Y qué nos cuentas tú?